Más que todo creo que es un mensaje en mi historia. Pues lo voy a adaptar para nosotros como miembros de la iglesia. Pero en realidad voy a suponer que lo que tengo aquí son pastores evangelistas. Eso es lo que voy a pensar hoy. Porque hoy los predicadores en esta noche vamos a recibir una macaneada por la palabra. ¿Saben lo que es macaneada verdad? Espero estar diciendo una palabra correcta que no sea mala en México porque hay veces que digo unas palabras que en algunos países quizás son muy fuertes. Pero pues como yo soy de otro planeta no me doy cuenta de eso. Vamos al capítulo siempre ahí del primer libro de Reyes. Estamos ya en la segunda de Reyes en el primer capítulo. Y leeremos el versículo 4 para enlazarnos. Lo tienen queridos hermanos. Por tanto así ha dicho Jehová. Del hecho en que estás no te levantarás. Sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey. Él les dijo. ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron. Encontramos a un varón. Que nos dijo ir y volveos al rey que os envía. Que os envió. Y decirle. Así ha dicho Jehová. No hay Dios en Israel. Que tú envías a consultar a la Virgen de Guadalupe. A consultar a Baalsebú Dios de Crom. Por tanto. Del hecho en que estás no te levantarás. De cierto. De cierto morirás. Entonces. Él les dijo. ¿Cómo era aquel varón? Que encontraste. Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron. Un varón. Que tenía trajes hechos en Francia. Zapatos bien lustrados. Pelo bien peinado. Ah no. No dice así. Un varón que tenía vestido de pelo. Y seguía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces. Él les dijo. Es. Elías. Padre amado. Gracias. Por la porción de tu santa palabra. Y hoy te suplicamos. Te pedimos Señor. Que puedas ministrar a nuestros hijos. Que nos des. Sabiduría. Que pongas sabiduría en nuestros labios Señor. Dios mío. Que tu palabra pueda penetrar. Hasta lo más profundo. Señor. Señor especialmente a los pastores que escuchan estos mensajes. Que bendiga sus ministerios y sus vidas. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. 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 Todo ministro de Dios. Todo mensajero de la palabra. Se enfrenta a una disyuntiva. Por un lado. Por un lado. Quedar bien con sus oyentes. Y quedar mal con Dios. Y por otro lado. Quedar bien con Dios. Y quedar mal con sus oyentes. En otras palabras. El predicador sabe lo que la gente quiere oír. Lo que a la gente le agrada escuchar. Y uno pudiera hacer uso de ese premio conocimiento para predicar un mensaje donde todos salgan alegres y contentos. Pero haber hecho a un lado la verdad del mensaje que Dios le enviaba a predicar. Es decir, ningún predicador va a quedar bien con Dios y con la gente al mismo tiempo. Es imposible. Así que él tiene que escoger a quien agradar. Con quien quedar bien. A la hora de asesor un punto. Porque me gusta de eso. Que siguiendo el mandato de su Señor. Porque Elías tendría que ser nuestro ejemplo a los predicadores. Si un predicador quiere realmente agradar a Dios. Tendría que leer y releer la vida de Elías muchas veces. Para poderse dar cuenta lo que es ser un verdadero mensajero de Dios. Lo que tiene cierto es que el mensajero tiene que ser fiel al mensaje. Y Elías era fiel al mensaje. Elías no le ponía condimento. Elías no le ponía adorno al mensaje. No andaba con tantas cosas. Era un mensaje fuertísimo. Era un mensaje fuertísimo, duro el de Elías. Aleluya. Y por eso cuando el Señor le dio un mandato. Su Señor le dio un mandato. El profeta salió a encontrarse con los siervos de Ocosillas. Con los siervos de Ocosillas. Vamos a recomenzar a este niño. Ya no lo vamos a entregar. Por haberlo descuidado a la mamá. ¿Verdad? Aquí se va a tener ya con nosotros. Bueno. Fiel al mensaje. Al mensaje. Salió. Aquí. Que tiene el especial al niño que se está llevando. Aleluya. Guau. Dije que fiel al mensaje. Al mandato sale al encuentro. Es decir. No le pide explicaciones a Dios. No. Tenía hambre. Pero no esperó la comida. ¿Me están oyendo? Es decir. El Señor le da un mandato. Y voy a decir de esa manera. Elías inmediatamente se pone. Su cosa de cuero ahí. Su cinturón. Y sale. Elías. Este es el nombre de Dios. Que es fiel. Al mandato de su Señor. Y entregó. El mensaje de Jehová. Tal como Dios. Se lo había dado. No le agrega. Ni le quita. Al mensaje que Dios le ha dado. Porque él va a ser fiel. A las palabras exactas. Que Dios le dijo. Y supongo que aún. Con la misma entonación. Que Dios le dio. Así. De esa manera. Elías entregó el mensaje. ¿Qué les dijo? Regresense. Váyanse de nuevo. A su rey. Váyanse de nuevo. Con su rey. Y se aleja de ellos. Y se fue. Se alejó de ellos. ¿Por qué se alejó? Al partir de ellos. No lo hizo con el propósito. De esconderse. Esperando represalias. Por haber impedido. Que los mensajeros fueran al crón. No. Cuando Elías se va. Ya en el versículo 9. Encontramos que dice. Que se fue al monte. Se fue al monte. Hablando. De una manera figurada. De que Elías. Vivía. En una dimensión. Elevada. Sobre el común denominador. De los habitantes de ese lugar. No estaba Elías. Enredado. Ni enlogado. Con el sistema. Inmoral. Que prevalecía. Cuando habla. Que Elías. Sube al monte. Quiere decir. Elías. Disfrutaba. De la comunión. De Dios. ¿Sabe cómo se llama esto? Yo sé que. Muchos de nosotros. Hoy estamos. Muy cansados. Hemos trabajado demasiado. Este día. Pero. Estar. En la presencia de Dios. Y adorar a Dios. Es mucho mejor. Que quedarse en la casa. Y por eso estamos aquí. En esta noche. Elías. Subra al monte. Se aleja del bullicio. Se aleja. De qué. De toda aquella. Algaranía. De gente. Pecaminosa. Acababa de cumplir. Su misión. Entregar el mensaje. Y Elías. Regresa. Al trono. De la misericordia de Dios. Amén. Ese es Elías. El caramelo. El monte caramelo. Su lugar favorito. Elías. Elías no era de valles. Elías era. De montes. Elías no era el que se acaba. Arrastrando abajo. Como los animales. Que viven en los desiertos. Elías disfrutaba del aire. Elías disfrutaba de las alturas. Y el hijo de Dios. Debe disfrutar de las alturas. De la presencia de Dios. Tal como se lo dije. Al principio. Si usted. Quiere. Vivir bajo la sombra. O más bien. Hemos de acudir. Al abrigo del altísimo. Para poder disfrutar. De la sombra del omnipotente. Si no, no. Usted no va a poder disfrutar. De la sombra del omnipotente. Si no acude. Al abrigo del altísimo. Si no quiere alentar. Al abrigo del altísimo. Usted no va. Entonces a disfrutar. Del beneficio de eso. Elías. Acababa de dar. Y aquí viene lo fuerte. Acababa de dar. Un mensaje importante. Y. Nosotros los predicadores. Dije. Que ahora voy a suponer. Que ustedes son predicadores. Somos muy propensos. Damos un mensaje. Que más o menos. Salió. Y somos muy propensos. A esperar. Que medio mundo. Nos venga a felicitar. Que medio mundo. Nos aplauda. Que medio mundo. Nos dé. Palmaditas. En el hombro. Y que diga. Que tremendo mensaje. El que se disparó. Pastor. Elías. No está esperando a nadie. Elías. Da el mensaje. Y se va. Al monte. Aleluya. A estar. A solas. Con Dios. Por eso. Dije. Que este mensaje. Va a traer. Efectos terribles. Porque van a ver. Ustedes. Hoy. En estos tiempos. Dios mío. Cúbrele. Con tu gracia. Al mediodía. Después de los cultos. De las diez. A las doce. Los restaurantes. De que están llenos. De hermanos. De corbata. Y de saco. Pastores. Predicadores. A las diez. De la noche. De que están llenos. El IHOP. DEMS. Y otro restaurante. De predicadores. Evangelistas. Pastor. Pero es que tiene que correr. Sí. El punto está. Que después. De que uno. Da un mensaje de Dios. Lo menos que uno quisiera hacer. Es participar. Del puñicio. Pero ir a estar. A las zonas. Con Dios. Y agradecerle. Por ser un instrumento. Para transmitir. Su mensaje. Aleluya. O sea. ¿Cómo es posible. Bajar. Bajar. Del trono. Y luego descender. Al muñicio. Al muñicio. No. Yo no voy a cambiar esa cultura. Y sé que muchos me van. A criticar. Magnífico. Pero estoy hablando. De un hombre. Prototipo. Que se llama. El IHOP. Y si les hablaría. A alguien. Del nuevo testamento. Les hablaría. De un Juan el Bautista. Y les hablaría. De un Pablo. Y les hablaría. De otros. Que prefieren. La soledad. De estar a solas. Con Dios. Después de haber. Dado. Un mensaje. Que el Señor. Les mandó. Que dieron. Aleluya. Aleluya. A eso me refiero. A eso me refiero. No estoy hablando. Que no tenemos. Derecho a comer. No estoy hablando. De eso. Sino que estoy hablando. Es que después. De haber. Disfrutado. De ser. El instrumento. El embajador. El mensajero. Y luego. Descender como cualquier cosa. Sin darle la gloria a Dios. Sin ir a agradecerle a Dios. Aleluya. 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 Y es que. Esto era. Lo típico. De Elías. En una ocasión anterior. Allá en el capítulo 18. Del primer libro. Ustedes saben. Que pasó. Igual. Cumplió su misión. Elías cumple su misión. Y terminando de cumplir su misión. Subió al monte. En otras palabras. Cada vez que Elías. Terminaba su misión. Lo siguiente que hacía era. Subir al monte. A estar. A solas. Con Dios. A solas. Con Dios. Sabe que. Mucho. Cuidado. Cuando de repente Dios. En su. Montal. Gracia. Y misericordia. Nos usa. Como sus instrumentos. Mucho cuidado. No se debe dormir. Porque si usted se duerme. Va a venir un ataque. Va a venir un ataque. Y por eso. No es. El primer predicador. Pastor. Que termina un mensaje. Y afuera le está esperando un pleito. Con la familia. Afuera le está esperando un problema. Porque el enemigo. Aprovecha. Ese descuido. Que usted. En vez. De ir con Dios. Y agradecerle. Por haber entregado ese mensaje. Usted. Se lo olvidó. Agradecerle a Dios. Hay dos momentos importantes. En un predicador. El antes. Y el después. Ese. Me preguntó. Mi hija. Un día de estos. Y no le contesté. En forma total. La razón. Porque le digo. Papi. ¿Por qué tú no disfrutas de la alabanza? Claro que la disfruto. Se escucha hasta allá. Mi oficina. Pero. ¿Cuál es la razón. Por la que no estoy adentro? Número uno. Número uno. Porque algunas veces. Aprovecha a los hermanos. Para ir. A consultar. Algo. Que tiene que ver con sus vidas. Esencialmente. Pero lo más importante. No es eso. Sino que es un momento. De calma. Tendría que ser un momento. De reflexión. Tiene que ser un momento. De comunión. Nadie sabe. Lo que está pasando. En mi mente. Y en mi corazón. Antes de salir. De ese cuartucho. Y venir. Acá. A entregar el mensaje. Pero es una lucha. Es una lucha tremenda. Donde estoy poniendo las cosas. En su orden. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Lo que el Señor. No lo que Ismael quiere dar. Sino lo que Dios quiere. No lo que Dios quiere. Así que hay personas que dicen. ¿Veniste? Si por eso dijiste lo que dijiste. No. Te equivocas. Ya lo que iba a decir. Ya lo traía desde allá. ¿Qué tenía que decir? Y entonces. ¿Qué pasaba? Solamente porque tenía que estar sentado ahí. No lo voy a decir. No. Lo voy a decir. Aunque te vea. Y aunque te duela. Y aunque te arde. Y aunque te traspase. Lo voy a decir. Y aunque te levantes. Si vayas. Echando chisca. De enojado. Enojada. Pues no importa. Pero te voy a decir. Lo que Dios quiere. Que te diga. Aleluya. 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 Leí algunos comentarios. Un día de estos. Dice. Linda la iglesia. Pero el pastor. Le tira mucho a las mujeres. Yo hubiera podido contestarme. Pero nunca lo hago. Que me enseñale. Una tan sola vez. Que he predicado. O he dicho algo. Que no está en la Biblia. El día que usted me muestre. Que lo que predico. No está en la Biblia. No está en el juego con la Biblia. Ese día pido perdón. Pero si usted no me lo muestra. Con la Biblia. Me la voy a seguir. Llevando con la palabra. ¿Entendió? ¿Entendió? El día que usted me demuestre en la Biblia. Que la mujer tiene que matar y derogar. Eso es lo que voy a predicar. Pero usted tiene que mostrármelo en la Biblia. Que el día que usted me demuestre. Que la mujer tiene que mantener al marido. Ese día voy a aceptar que usted esté en la casa. Haciendo las cosas. Y su mujer trabajando para mantener. Pero si usted no me lo demuestra. Le voy a seguir hablando la palabra. Porque o se compone. O se va. O se muere. Aleluya. 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 Así de sencillo. Pero yo no voy a vender. Aleluya. No. Yo no voy a ser arreglos. Pero le digo. Un día venga usted con la Biblia. Le digo. Aquí está mal. Y si usted me lo demuestra con la Biblia. Que estoy equivocado. Pero si usted no me lo demuestra con la Biblia. Usted puede patalear y ahogarse. Enojado y desojado. Pero no cambiaré mi manera de predicar. Aleluya. 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 No hay nada. En el relato sagrado. Que nos indique cuál era la nacionalidad de estos mensajeros. La Biblia no dice nada. Aleluya. Si eran israelitas. Ellos no podían ignorar la identidad de ellas. Porque al solo que hablaba se sabía que era Ismael Pineda. Rudo y áster. No podían ignorar la identidad del profeta. Porque el día se desapareció repentinamente. Y me encanta ese término. Repentinamente. Así es el Señor. El Señor nos habla. Así aparece. Repentinamente. Cuando menos lo esperamos. El Señor aparece. Aleluya. Y luego. Les anunció. De un modo dramático. El final trágico. Que iba a tener el rey Ocosinas. Así es. Trágico. Es decir. Elías no le puso arreglitos ahí. Que algunas veces es lo que los predicadores hacemos. Decir. No queremos que la palabra no sea tan dura. Vamos a tener que endulzarla un poquito. Porque el café. Hay que endulzarlo. No saben ustedes que el café. Sin azúcar. Es más saludable. Y es más efectivo en nuestro cuerpo. Que cuando le ponemos azúcar. Por eso los inteligentes no le ponen azúcar. Pero los que no son inteligentes. Como que es bien embolado. Entonces. Lo mismo hay predicadores. Que le ponen demasiada salsa a los panos. Hermanitos. Precioso. Miren. Después de que predicamos la palabra. Hay que terminar orando hermanos. Dándole gracias. No. Elías no estaba de esa manera. Elías era. Así. Campesino. Campesino del campo. Así como ustedes que son ciudadanos de la ciudad. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso. Y eso. Es lindo. Cuando. Cuando uno. El Señor usa. El marco de referencia. Que uno tiene. El original. No el que uno ha adquirido. En el seminario. No el que se ha aprendido. En la escuela. Sino. El original. El hombre natural. Aleluya. Y ese es el hombre que Dios usa. El original. El original. Y por eso Dios. Está usando el día. Tan como es. Entrega. Un mensaje. El trágico. Díganle. Regresen. Y díganle. Quiero que no se levanten a morir. Si eran extranjeros. Que posiblemente Jezabel. La mamá de oposillas. Los había traído. De allá de tiro. No es probable. Que conocieran. Al poderoso. Tispita. Es decir. A Elías. Porque. Habían pasado. Algunos años. Desde la última aparición. De Elías. En público. Ya habían pasado. Muchos años. Así que es probable. Que a nadie. 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 Se acordaba de él. Es decir. Elías. Ya está. Está. Anciano. Elías. Está por allá. El profeta. El profeta. En una situación. Donde. No sé. Cómo se está alimentando. Pero allá está Elías. Ahí está la cuma. Ahí está. Donde llevaba su comida. Colgado. El azarón. Estoy hablando de manera. De los agricultores. Cuando de repente. Viene Dios. Le dice. Agarra tu cuma de nuevo. Agarra tu azarón. Señor. Pero si hace años. Que lo colgué. Después. Después. Aleluya. Por eso. Que dice. Que los dones. Los dones. Y el llamamiento. Son. Irrevocables. Aleluya. Un hombre llamado. A ser pastor. Va a ser pastor. Hasta el último día. De su vida. Un hombre llamado. A predicar. Va a predicar. Hasta el último día. De su vida. No. Aquí no hay retiro. Aquí no hay manera. De que. 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 Que voy a pensionarme. Hace poco. Alguien me habló. De pensión. Pastor. Y cuando nosotros. Nos va. A pensionar. Aquí no hay pensión. Aquí vamos a dejar el pellejo. Aquí vamos a. A dejar. Ya sin pelos. Terminar con el mano Molina. Que ya no se puede subir. Al púlpito. Ahí vamos a terminar. Predicando. Pero vamos a terminar. Predicando. Así que. Elías ya está supuestamente. Que Dios ya. Lo ha dejado. Cuando de repente llega el ángel. Dismitra. Sí señor. Levántate. Ya está viejo. Tienes una misión. ¿Qué ir a hacer? Elías pensaba. Que ya Dios. Había terminado con él. Pero. Insisto. Dios no termina. Hasta el día. En que nos vamos con él. Aleluya. Bueno. Quien. Cualquiera que fuese. Si fueron. Si eran israelitas. O si eran extranjeros. El punto es que fueron. Impresionados. Impresionados. Por la dominante. Personalidad. Y el tono de autoridad. De Elías. El ministro de Dios tiene que hablar con tono de autoridad. Tiene que hablar. Baronilmente. Tiene que hablar. Con esa personalidad. Porque no ha venido. A vender. Uvas. Ni manzanas. Ni tomates. Estamos entregando. El poderoso mensaje. De la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sabe qué? Fueron atemorizados. Cuando Elías. Apareció. Repetidamente. Fueron atemorizados. Por su declaración. Lo que Elías les dijo. Y por el conocimiento. Que tenía. De la visión. Que ellos. Secretamente. Estaban realizando. Aleluya. Es decir. Cuando Josías. Los envía. Nadie más. Sabía. Que ellos. Y el rey. Aleluya. Y cómo es que este sabe. Cómo es que este conoce. Lo que el rey piensa. Lo que el rey dice. Amén. A Dios. Cómo es que sabe. Lo que piensa. Y lo que dice. Aleluya. Aleluya. El Dios. Que envió. A este personaje. A detener. A decirnos estas palabras. Dice Dios. Sabe el futuro. Acerca. De cuál va a ser. El. El desenlace. De la enfermedad. Del rey. Ese fue el pensamiento. De ellos. Así que. Se volvieron. Se volvieron. Abandonaron. Enseguida. A su propósito. Y regresaron. Al palacio. No. Se atrevieron. A proseguir. Hasta. El campo. Aleluya. Por eso. Dijo. Esto. Ilustra. Un principio. Importante. Cuando. Un siervo de Dios. Recibe. Un mensaje. Enérgico. Del espíritu. Ese mensaje. Debe llevar. Convicción. Debe entregarlo. Con convicción. No debe. Temblarle. Las piernas. Cuando lo da. No debe. Temblarle. El tono de su voz. Cuando lo da. No importa. Quien se ofende. Aleluya. Mire pues. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento. Dice que. El rey. Herodes. Le temía. ¿Sabes a qué? Le temía. A Juan de Bópez. Marcos. Capítulo 6. Versículo 20. Le temía. El rey. Le temía. A Juan. El bautista. Más adelante. En el capítulo 24. Del libro de los hechos. Dice que. Félix. Otro Félix. Lo mismo le pasó. Con el apóstol Pablo. Y los gobernantes. De aquel tiempo. Y sacerdotes. De aquel tiempo. Temblaban. Cuando Jesús. Nuestro Señor. Y Salvador. Abraba. Aleluya. Aleluya. La verdad del Señor. No podían hacer nada. Y decían. El común. El pueblo. Le sigue. Dejaban. El templo vacío. Dejaban. Las sinagogas. Vacías. Porque iban detrás de Jesús. Porque Jesús. Les hablaba. Palabras de vida. Y Jesús. Les hablaba. Con actualidad. No como los escribas. Y los haricé. Ahora. El mensaje. Que Elías. Le da. Les da. A los mensajeros. Que le va a ir a decir. A su rey. Es. Ciertamente. Ciertamente. Morirás. Amén. No era un mensaje. Nada agradable. Porque. En aquel tiempo. A los reyes. Se les obedecía. Cien a mil. Había. Una obediencia. Ciega. De parte. De los súbditos. Al rey. Por eso. Ahora ven ustedes. El tono. Que cuando estos. Regresan. Con el rey. O cosillas. El rey. Les habla. De un. En un tono. Enojado. Saben que. El tiempo. En el cual ellos. Han regresado. No es el tiempo. Que se hubieran llevado. Para ir a este crón. Y regresar. De otra palabra. Les sorprende. Que estén. Desobedeciendo. La misión. Que él. Que él. Puso. De ir. A el crón. Porque él está desobedeciendo. Porque no fue. Aleluya. Y por eso. Es que aquí esto. Las palabras. De ella. Hoy van a cobrar. Todavía. Mayor importancia. Porque razón. Porque estos. Mensajeros. Al regresar. Y darle. Este mensaje. Nada. Al agador. A o cosillas. Ponían. En peligro. Su vida. Al desobedecer. Al rey. Y obedecer. Al mensajero. De Dios. Ponían. En peligro. Su vida. Otras palabras. Saben que. Usted. Profeta. Lo que nos ha dicho. Magnífico. Pero nosotros. Tenemos que obedecer. Al rey. Y tenemos que ir. A el crón. Aunque usted ya nos dijo. Eso que nos dijo. Pero nosotros. Tenemos que ir. A el crón. Porque el rey. Nos ha mandado. A el crón. Y nosotros. Tenemos que obedecer. Al rey. No. Obedecerlo. A usted. Pero estos mensajeros. Condenan hoy. A los miles. De predicadores. Que quieren quedar bien. Con el político. Que quieren quedar bien. Con los gobiernos. Que quieren quedar bien. Con los liberales. Que quieren quedar bien. Con el pecador. Y les obedecer a Dios. No sé si lo está entendiendo. Aleluya. Es decir. Quiero. Quiero ser predicador. Pero quiero. Tener una buena imagen. Con el presidente. Quiero ser predicador. Pero quiero llevármela bien. Con los diputados. Quiero ser predicador. Pero quiero llevármela bien. Con los liberales. Con esto. Con lo otro. Así que no voy a predicar. Contra el aborto. No voy a predicar. Contra esto. Con los otros. Porque quiero llevármela bien. Con medio mundo. El que predica. El mensaje fiel. De Dios. No. Va a ser. Bien visto. Ni oído. Va a caer mal. Va a caer mal. Y es por ello que. Hoy. En Villa. Los predicadores. Están dando un mensaje. Que no es. El verdadero mensaje. Es que como hoy. Todo está. Lo falso. Está de moda. Por ejemplo. Yo no sabía. Que muchos de los huevos. Que se venden. En algunos restaurantes. No son huevos de verdad. Sabían ustedes. Que muchos de los huevos. Que se venden. En algunos lugares. No están de verdad. Las quedan. Sino que los restaurantes. De comida rápida. Rápida. No son huevos de verdad. Que esas cosas. Que vienen. De los chinos. Una cosa que hay en rica. Que. Así como. No es de verdad. Sino que es hecha. Artificialmente. Queso artificial. Todo artificial. Todo artificial. No sigo por ahí. ¿Entendió? Aleluya. Entonces lo mismo. Las iglesias. Y basta con escuchar. Predicadores. De televisión. De televisión. Muy populares. Hombres y mujeres. Que llenan. Auditorios. Enormes. Pero cuando usted. Los escucha. El alma llora. Jamás. Hablan del pecado. Hablan nada más. Del amor de Dios. Y hablan nada más. De que te va a ir bien. Y hablan nada más. De cosas superfluas. Pero el verdadero. Mensaje es. Que la pala del pecado. Es fuerte. Para la lágrima de Dios. En vida eterna. Que el hombre. Que el pecado. De que morirá. Aleluya. Y ese mensaje. Es desagradable. Ese mensaje. Es desagradable. El mensaje. Que fornicarios. Adúlteros. Mentirosos. Lascidos. Lujuriosos. Ladrones. Van a ir al infierno. Ah. ¿Dónde se llama? Ladrones. Aleluya. Ese mensaje. Afeminados. Ese es el mensaje de David. Hechiceros. Agorellos. Bruzos. Brujas. Van a ir al infierno. Creyentes falsificados. Van a ir al infierno. Aleluya. Y si usted no es falsificado. Usted sonrilla. Y a la de Dios. Pero si usted es un men. El chiena. Levántese. Y como dice que mi pein sale a chispoteado. Gloria a Dios. Aleluya. Que no se ni que significa palabra. Ese es el punto. Ese mensaje. No de Dios es amor. Paz. 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 Ese mensaje dulce. No es el mensaje. Fiel de la palabra. ¿Entendió lo que dije? No es el mensaje. Fiel. Lo único que el predicador tiene que saber es. Que está dando el mensaje. Que Dios quiere creer. Que no es algo que sale bien. Porque si sale bien. No sirve. No edifica nada. ¿Entendió lo malo? Así que. Estos mensajeros. Dios mío. Cuando vieron. La apariencia. De autoridad. El tono de autoridad. De las palabras de Elías. Se regresan. Y ellos saben. Que al desobedecer al rey. Están. Se están poniendo. En problemas. Están hasta exponiendo su vida. Y cuando nosotros somos fieles. Al mensaje de Dios. Uno sabe lo que puede venir. Repercusiones que puede venir. Cárceles que pueden venir. Gente que puede venir. Inclusive. Que se siente tocada. Que se siente. Que la palabra. Le traspasó. Y puede venir. Y tomar una. Una represalia. Uno sabe a lo que se enfrenta. Pero yo entonces. Mejor. Mejor. Desllámate. Al que te llamó. Desllámate. Fuiste llamado. Me desllamo Señor. Y a tus hijas. Usurpado. Como un lugar. Donde no pierden los pantalones. Bien puestos. Para cumplir. Con el llamado de Dios. Amén. 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 Fíjense. Que mensaje era fuerte. Cuando yo estaba. Ahora. Este mensaje. Para mí. No es para nadie más. Si no tengo los pantalones. Bien puestos. Para dar el mensaje. Que Dios quiere que dé. Mejor. Me voy. Al mercado. Compro mangos. Chiles. Y tomates. Y los voy a revender. Y me da una vida. Revendiendo chiles. Tomates. Y cebollas. Si no tengo. Los pantalones. Las agallas. Para dar el mensaje. Tal. Como Dios. Quiere. Que lo dé. Así que. Las palabras de Dios. Hicieron un efecto. En estas gentes. Que cuando regresan. Donde el rey. Le dan. Ellos. El mensaje. No. Anulteral. Sino que le dan el mensaje. Tal. Como Dios. Se lo dio. Elías. Y tal. Como Elías. Se lo da. A ellos. Llegan. Y en la misma cara. Del rey. Le dicen. Encontramos. A un varón. Que nos dijo. Ir. Y volvemos. Al rey. Dios envió. Y decidme. Decidme. Así. Ha dicho. Jehová. No hay Dios. En Israel. Que tú envías. A consultar. A Baal. Según Dios. De Crom. Por tanto. Del hecho. En que estás. No te levantarás. De Cierto. Morirás. Dios mío. Qué mensaje. Hácelo. Así que. Ocosía. Se quedó. El enojo. Que tenía. Porque aquellos. Habían regresado. Sin cumplir la misión. Se quedó helado. ¿Cómo era aquel varón? Que. El efecto. De sus palabras. Produjeron. Que ustedes. No obedecieron. Mi orden. No hay Dios. En Israel. El único pasado. Nuestro predicador. Digo. Que nosotros. A Jehová. Rafa. Jehová. Rafa. Nuestro sanador. Así como. A nuestro. Jehová. Sanador. Jehová. Nuestra paz. Así como. A Jehová. Sin que no. Jehová. Nuestra justicia. Así como. A nuestro. Jehová. Rafa. Nuestro. Jehová. El todo. Suficiente. Tenemos. Nuestro. Jehová. Rafa. Nuestro. Dios. Amado. Dios. Y nuestro. Dios. Amado. Amado. Cuando Dios. Amado. Amado. ¿cuál es nuestro problema? que nos llamamos creyentes pero no creemos nada y Dios es al último que recurrimos a Dios recurrimos cuando ya la vemos negra de camisa negra hasta entonces recurrimos a Dios cuando al Señor debería ser el primero que debemos acudir en todos nuestros problemas nosotros primero acudimos a Google alguien viene y nos pone un X problema lo primero que le dice ¿quién dice Google? como que si Google fuera tu Dios como que si tú fuera tu Dios ¿por qué? ¿por qué cuando alguien tiene un problema lo dice? hermano, oremos tenemos un Dios que es todopoderoso y ahora vamos a orar que el Señor ponga sumado su Dios ¿lo hacemos? ¡no, no lo hacemos! dice que yo leí que tal cosa es bueno para eso y luego la hermana y cuando estamos enfermos ¿cierto? nos dan un montón de recetas que uno no vaya ni cual porque todos se vuelven expertos en la enfermedad que uno tiene lo venga uno medio panzocito tome agua agua hervida lo venga medio panzocito deje de comer pan deje de tomar zonas y muchas veces se le dirá la gente que los metabolismo de nuestro cuerpo son diferentes que hay gente que se le da pan a la tortilla y como que dice nada usted se come una y todo inflado lo que estoy diciendo es quiera Dios que Dios sea nuestro Dios quiere ser representado el trono de nuestras vidas porque consultar consultar esto consultar lo otro eso es algo por ejemplo cuando probamos suerte comprando billetes de lotería cuando Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir después uno solo se queda lamentando por ejemplo los que invirtieron 10 mil dólares hoy enero en una moneda que el señor este de los carros de los Tesla vino y promovió el que invirtió 10 mil dólares para el día de hoy tenía 100 mil dólares en sus manos el que invirtió mil tenía 10 mil dólares porque las monedas se fueron se fueron el que lo compró se estaba ahora valió un dólar todos tuvimos la oportunidad pero nadie lo hizo y aquel que invirtió dinero ahora que invirtió un buen dinero ahora es millonario porque el que invirtió 100 mil dólares ahora tiene un millón de dólares el que invirtió 200 mil dólares ahorita tiene 2 millones de dólares y así sucesivamente hay un muchacho empresario mexicano se hizo millonario porque la moneda subió terriblemente entonces estoy diciendo que al que Dios va a bendecir Dios lo va a bendecir y al que Dios compre todos los billetes de lotería que quiera y usted no va a ganar más que la gastar salió alguien creo que era de Florida vino a Garland hace como 2 o 3 semanas atrás leí la noticia se paró en aquella piedrita que está en el en la Miller y la Central donde yo muchas veces antes cuando tenía tiempo de ir a pescar hace muchísimos años atrás me paraba a comprar las lombrices para pescar y esta persona vino de Florida se paró ahí a echar gas compró andaba un par de dólares compró ahí y de repente y de repente la gran noticia que raspó y se había ganado un millón de dólares vino de Florida solo a ganarse a ganarle a lo de Garla wow me preguntaron que si él era frecuente al hacer me dijo no pero me sobraron unos pesos y de repente dignos en vez de dar este estorbo lo raspé y para sorpresa a mí era de un millón de dólares y usted que prueba every day y nadie porque porque aquí inclusive diríamos que cuando Dios cuando Dios nos va a bendecir Dios nos va a bendecir aleluya 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 por eso cuando estos dan este mensaje tan fiel o sea yo me quedé al lado que hubiera pasado cuando Dios nos da mensajes así y entregarnos tan fiel porque decirle a alguien te vienen días mejores que lo mejor está por venir eso es fácil no se preocupe hermano que lo mejor está por venir frase más trillada que el mismo diablo se lo daba de mi amor y que hasta la ponen todavía y ahí en sus páginas de frente lo mejor está por venir yo no yo les pongo lo peor está por venir y porque ciertamente lo peor está por venir buenas noches padre señor yo puedo entender señor que me pasa por 40 años he estado haciendo esto señor y no es fácil y por eso señor yo no los condeno pero tu palabra si los si los condena a los que no somos fieles para dar el mensaje tal como debe darse aquí señor no tenemos que reparar si es presidente si es congresista si es lo que sea si la palabra hay que predicarla hay que predicarla me es necesario obedecerte a ti y no quedar bien con los oyentes señor danos valentía de nuevo para cumplir con la misión en el nombre de jesucristo amén sobre las depresoras y algunos ya estaban esperando que terminara ya no va a estar pero que Dios me lo guarde que Dios me lo bendiga hay que crecer en la gracia y el conocimiento de su palabra vayan conmigo yo lo bendiga conmigo yo lo bendiga yo lo bendiga yo lo bendiga yo lo bendiga yo lo bendiga